La presencia nuestra acá es para hacer una invitación a la comunidad toda a estudiar italiano. Ese es nuestro objetivo hoy acá. Queremos que se sume la comunidad toda a estudiar italiano. La asociación Dante Alighieri nace en 1889, o sea, tiene un montón de años ya. Y tiene su objetivo llevar la lengua y la cultura italiana en el mundo. Y ese es el objetivo que nosotros localmente tenemos con la institución. Poder enseñar la lengua italiana y también llevar la cultura italiana a todos aquellos que se acercan a la institución. Y también a la comunidad toda con los eventos que hacemos. Iniciamos ya en el día de ayer, ya se arrancaron con las inscripciones. Vamos a estar inscribiendo hasta el 3 de marzo inclusive. Y bueno, contarles un poco que tenemos, además de la enseñanza de la lengua durante el año, también tenemos actividades culturales. Entonces el hecho de sumarte a la asociación como un alumno que viene a estudiar italiano, no solamente sos un alumno, sino que sos parte de la asociación. Y como tal, accedes a todas las actividades que la asociación tiene, digamos, para todo el año. Tenemos un curso de cocina italiana, que este año lo vamos a repetir en mayor cantidad de oportunidades. La idea es hacer uno por mes. Tenemos el ciclo de cine italiano, que hacemos funciones dentro del colegio, también Café Bennelli. Vamos a tener también un café literario, que lo hacemos ahí en Bennelli Café. Y bueno, y además, qué sé yo, se viene el mes de junio, tenemos la fiesta de la República el 2 de junio, el 3 de junio el Día del Inmigrante. Vamos a ir generando durante todo el año actividades culturales relativas a Italia, relativas a la cultura. Y bueno, por eso estamos acá para invitar a la comunidad general que se sume a estudiar italiano, que el italiano es una lengua dulce, linda, se disfruta y va acompañada de mucha cultura, de buena comida también, porque nos juntamos a comer comida italiana, con los diferentes cursos que estudian italiano en la Dante. O sea, generamos una interacción como una gran familia durante todo el año. Y luego tenemos los exámenes internacionales PIDA, que Mónica enseguida nos va a contar un poco más al detalle, que certifican el estudio que hiciste durante el año. Y es un certificado internacional que da la Dante de Roma a todos aquellos que quieran rendirlo. Y finalizamos el año con una fiesta, una gran fiesta que organizamos para todos los alumnos y familiares de los alumnos, que tiene música, teatro, comida italiana. Así que bueno, invitar a la comunidad toda a que se sume a la Dante Ligueri, que la van a pasar muy bien y van a aprender la lengua y la cultura italiana con nosotros. Así que bueno, Mónica, nos contás un poquito los cursos. Bueno, buenos días a todos. Sí, es como dice Dino, nosotros hoy nos encontramos acá para invitarlos a todos a participar de nuestras clases, que son clases muy divertidas, clases donde hay mucha contención, donde se canta, se juega, aparte de aprender el idioma con todo el amor que se debe enseñar. Porque yo creo que nada se aprende si no se hace con amor. Estoy una convencida de eso. Entonces nuestra asociación es donde más hincapié hace, es en transmitirlo con mucho cariño y respeto para que la gente se enamore y enamorándose logra aprenderlo. Nosotros estamos en el Colegio del Carmen todos los días, desde ayer, como dijo Dino, durante 15 días más o menos, de 18.30 a 20 horas inscribiendo. ¿De lunes a viernes o son las inscripciones? De lunes a viernes, durante dos semanas, y tenemos primero, segundo, tercer y cuarto año, y curso de niños, que cuando se acerquen nosotros los informamos bien. Este año hemos pensado en un primer año en horario de la siesta, por toda aquella gente que no pueda concurrir en la noche porque trabajan en el comercio o porque va a concurrir a universidades, entonces hemos pensado en tener un curso de primer año desde las 15 a las 16.30. Y otra cosa interesante que tenemos este año es la incorporación de una profesora que es licenciada en lengua y cultura italiana para extranjeros, una profe, digamos, de lengua madre italiana, que ella se va a encargar de perfeccionar nuestros alumnos en el tercero y cuarto internacional de italiano, que son niveles muy altos, donde se necesita un apoyo aparte de él que tienen los alumnos dentro del aula. Igualmente, si hay personas que lo hablan y tienen ganas de rendirlo y no concurren a las clases nuestras que tenemos la semana, pueden igual concurrir a ese curso que dictará esta profesora lengua madre italiana, que es bastante interesante. Bien. Nuestro cursado comienza en marzo, termina en noviembre, en noviembre se cierra con el examen internacional, donde viene una mesa examinadora siempre de otra provincia, que es la encargada de tomar los exámenes, y nos gusta que la idea nuestra, nuestra meta siempre es que el alumno pueda rendir, termina primer año y rinda su primer internacional, termina segundo año y rinda su segundo, y así todos los años, porque la verdad que es una herramienta muy importante para el trabajo, para la vida, para todo. Entonces, ya sea, si vas a pasear, necesitas esa independencia para poderte comunicar. Si sos adolescente, necesitas enriquecer tu currículum, así que me parece que es bastante interesante. Bueno, estamos con Dino Samito, también con Mónica Moyano, hablando de la Asociación Dante Alighieri de San Rafael, inscripciones abiertas. Entonces, Dino es el presidente, Mónica la coordinadora pedagógica y vicepresidenta segunda de la institución también. Bueno, sí, digas a decir... Sí, le contamos un poco a la audiencia, agradecemos el paso del Colegio del Carmen, que, bueno, la institución nuestra no tiene edificio propio, así que funcionamos dentro del Colegio del Carmen, así que agradecemos a las utilidades del colegio por recibirnos todos los años y brindarnos el espacio físico. Así que estamos muy contentos con el colegio, agradecemos. Y, bueno, sí, recordarle nuevamente a la gente que ya están las inscripciones abiertas. Todos los días pueden venir a acercarse al colegio de 18.30 a 20 horas. Estamos tomando las inscripciones y vamos a estar hasta el mismo 3 martes 3 de marzo tomando las inscripciones. Ese martes 3, martes 3 de marzo, iniciamos el ciclo electivo 2020. Así que, bueno, nada, los esperamos a todos que se sumen, que además de aprender italiano, van a aprender, van a tomar conocimiento de la cultura italiana, se van a divertir, la van a pasar bien, van a poder comer también buena comida mediterránea. Así que, bueno, nada, están todos súper invitados. Bien. Y, Mónica, hace un rato cuando hablabas del horario que han decidido que sea en la siesta, ¿tienen ese horario y otro más o es ahí directamente a las 3? Ese sería un curso que estamos pensando nuevo para todos aquellos que no pueden concurrir después de las 18.30. Ah, bien, pero van a estar los... Después de las 18.30 tenemos de 18.30 a 21 un horario de primer año y de 20, 21 a 30, otro horario. Bien, perfecto. Y así de todos los niveles. Sí, 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 se entiende. Sí, en definitiva, tienen diversas posibilidades en relación a los horarios, digo, para que la gente se acomode a la opción que le quede más cómoda. También otra cosa importante es que tenemos... Digamos, nuestras cuotas es muy accesible, está bueno que lo aprovechen porque es un idioma muy bonito, es útil y... No es difícil, ¿no?, aprender italiano. Tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Digamos que... Que... Más o menos. Más o menos. Pero nosotros, la verdad que todos los años los chicos rinden, los internacionales, y gracias a Dios, el 90% viene aprobado de Roma. Bien. Quiere decir que se logra, se puede y... Y nada, que se acerquen y nosotros los vamos a recibir con muchísimo amor y con muchas ganas de enseñarles. Bien. Dino, vos querías agregar... Sí, bueno, hacer hincapié que está... Que tenemos el curso para niños que va a estar funcionando el día martes y el día jueves de 18.30 a 19.30. Una hora el martes, una hora el jueves. Así que está abierto a la comunidad general para que se sumen niños de 8 a 12 años ingresan en este curso inicial para niños. Así que, bueno, es importante para que no se pierda el idioma dentro de las familias que tienen la italianidad, que tienen la raíz italiana por sus bisabuelos, por sus abuelos italianos, que los niños rescaten el idioma y conozcan la cultura italiana. Así que, bueno, invitamos a los papás a que traigan a los chicos a que se sumen a estudiar italiano con la Dante Alighieri. Muy bien. Bueno, Dino, Mónica, invitación abierta, que la gente se acerque y se asesore ahí en el Colegio del Carmen entonces desde las 6 y media a las 8, dijeron, ¿no? 6 y media de la tarde a 20 horas. Todos los días estamos ahí esperándolos. Bueno, buenísimo. Gracias por venir y después nos cuentan a ver cuando empieza el ciclo lectivo cómo va marchando todo. Bárbaro, muchas gracias. Gracias a vos por todo. Bueno, ahí estaban entonces.